Amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles, es mañana de viernes veintidós de marzo, cerrando esta jornada importante de labores durante toda esta semana, y hoy tenemos un invitado especial, nos acompaña en el set principal de esta emisora, el ingeniero Hernán Maldonado, él es el coordinador de una de las importantes carreras de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Cede Santo Domingo. Con él vamos a estar abordando un tema muy interesante denominado la incidencia de la inseguridad en la rentabilidad de las empresas. ¿Cómo está usted? Ingeniero, qué gusto tenerlo acá en los estudios. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, e indudablemente el tema es muy actual y muy interesante para todas las empresas. Bien, hablemos un poquito de la carrera que usted está coordinando en Santo Domingo, porque la gente lee C, A, C, T, ¿Qué significará eso? Bueno, yo soy el coordinador de la Escuela de Ciencias Administrativas Contables y Turísticas de la UC Santo Domingo. Perfecto. Ahora, en esta carrera, quienes se forman, ¿Qué posibilidades, qué objetivos, cuáles son las metas, o la visión un poco empresarial para la que se prepara? Bien, ahí tenemos las dos ramas principales que nos manejamos ahora, que son administración de empresas en donde los estudiantes, los graduados salen con competencias para poder desarrollarse dentro del ámbito de la administración, como por ejemplo, talento humano, planificación estratégica, prospectiva, estudios de diseño y evaluación de proyectos, entre otras actitudes. Y en contabilidad y auditoría, los profesionales salen con con capacidades para poder manejar y generar una información confiable de los estados financieros, el análisis del control interno, que es uno de los puntos que vamos a tratar ahora, el manejo del control interno de las empresas, y la toma de decisiones a través de la información financiera. Bien. Incluyendo el proceso, los procesos de auditoría. Bien, entiendo que cuando se planifica, de por sí se tiene cifras, estadísticas, y todo eso le va a permitir al empresario o al emprendedor tener un control sobre su inversión y la rentabilidad que ésta pueda de alguna forma generarle. Y el tema es bastante sui generis, ¿no? La incidencia de la inseguridad en la rentabilidad de las empresas. Esto, ¿en qué circunstancias se presenta? Cuando alguien no tiene la información adecuada, no hizo un estudio de mercado, no tiene el personal idóneo laborando en ello, no tiene una buena planificación, ¿cuánto se presenta esta inseguridad? Bien. Este tema se refiere al campo de la inseguridad con el que estamos manejando desde la actualidad. ¿Y qué es lo que sucede? Generalmente las empresas, aparte de lo que usted ha dicho, generan un análisis de los riesgos empresariales que manejan. Entre ellos, riesgos como, por ejemplo, de las situaciones económicas, de las huelgas, de los problemas que se puedan dar, de los cambios de gobierno, de los cambios de las modalidades y los principios tributarios que se establecen con cada gobierno, que nos cambian absolutamente todo. Pero nosotros no estamos acostumbrados a manejar riesgos respecto a cosas que son desconocidas, que son, como en el caso de ahora, de la delincuencia, en el cual nosotros no estábamos preparados, a pesar de que con la pandemia y con todas las repercusiones que tenía la pandemia, debíamos suponer que íbamos a tener una repercusión de la falta de empleo y, por ende, delincuencia. Mire usted que este momento, esta misma incidencia, de alguna forma, las empresas que no han estado preparadas con sus planes de contingencia para este tipo de situaciones, ya enfrentan problemas porque a partir del primero de abril, el IVA subiría al quince por ciento. Entonces, ya es una incidencia como reestructuro desde la parte contable, la parte administrativa, la cantidad de que estoy cobrando por el producto y la rentabilidad que este me puede generar. Y si por último me vacunan y si encima de eso se me va el personal, bueno, son tantas tantas posibilidades y riesgos. Viene la situación climática, ahora mismo, por ejemplo, son los soles tremendos, eso va a necesitar las empresas, incorporar, por ejemplo, cuando tienen criadero de pollos, incorporar sistemas de mejor enfriamiento, mayor ventilación, son más gastos en la parte de energía eléctrica, son tantos escenarios que estoy solamente trayendo unos cuantos a colación. Con el tema de las lluvias, se dañó el puente, por ejemplo, ya resulta que la empresa ya no trae el producto desde la capital hacia Santo Domingo, o desde el puerto hacia la capital, y ya le cuesta más salir por la zona de las Mercedes. Entonces, todos esos aspectos deben ser considerados. Indudablemente. Y consideremos nosotros que cuando nosotros, cuando tenemos un riesgo, nosotros tenemos que saber sobrevivir con el riesgo. Y dentro de ese aspecto, la logística, por todos estos procesos que usted ha indicado, han aumentado y por ende genera mayores costos. Así como también por el hecho de la seguridad. Usted sabe que, por ejemplo, por la zona de las Mercedes, se indica que existe la delincuencia que están atacando nuevamente. Entonces, por ejemplo, ahí las empresas que tienen, tienen que generar procesos de seguridad. Por ejemplo, rastreo satelital. Por ejemplo, poner seguridad. Por ejemplo, poner seguridad que acompaña a sus, a la entrega de sus. Todo eso suma costos. Suma costos. Claro. Y los ingresos han bajado. Claro. Por lo tanto. La gente no está comprando como antes. Así es. Se está guardando un poquito la plata en época de Cristecho, le digo, salí antes de ayer a darme una vuelta por la ciudad y me he quedado loco viendo la cantidad de propiedades en venta, porque parecería ser, y ustedes que entienden más la parte financiera, que no hay circulante. Es decir, hay propiedades que da miedo, hay gente que compraba para engordar, como dicen usualmente, pero ahora necesita el capital y no hay plata y no hay quien compre. Entonces, se vuelve complejo. Indudablemente. Justamente viene el problema este. ¿Qué es lo que ha sucedido con la delincuencia? Ha habido fuga de capitales, porque las personas que han sido extorsionadas y que han tenido la capacidad económica, han preferido emigrar llevándose su dinero para otros países. Entonces, eso afecta, por ejemplo, a nuestro movimiento económico. ¿Por qué? Porque las empresas ya no tienen la presentación de los productos. Imagínese usted lo que es el caso, por ejemplo, de los restaurantes, de los de las actividades de diversión. Nosotros sabemos que por seguridad no podemos salir en la noche. Entonces, por lo tanto, eso que determina que esos negocios ya no tengan los ingresos, ya no tengan la repercusión económica de ingresos como lo tenían antes planificado. Y encima de eso, han tenido que contratar seguridad, encima de esos cámaras, y así algunas cosas, lo que reduce indudablemente el pago de impuestos, porque la utilidad es más baja, el pago de impuestos, y aparte de eso, vamos a verlo reflejado cuando ya se den los números de este año, cómo el impacto tributario se ha dado por esta circunstancia de la delincuencia. Bien, hemos planteado todo el escenario negativo que podría pasar. Ahora, en el marco de ese escenario negativo, se dice que en las dificultades hay también grandes oportunidades. Entonces, ¿qué debería hacer el empresario, el emprendedor? ¿Cómo debería prepararse con la debida anticipación para enfrentar estos retos? Indudablemente, necesita un apoyo estatal para poder superar algunas de estas circunstancias, no obstante, deben generar actividades que les permitan a ellos resguardar sus productos, porque sabemos más bien que en un tiempo en donde la economía no es buena, no podemos, por ejemplo, trasladar el costo de la seguridad al valor del bien o del producto o del servicio que que vendamos. ¿Por qué? Porque en el mercado no tenemos demanda, por lo tanto, no podemos subir el suelo y no podemos trasladar. El impacto del IVA, como usted determina, va a ser fuerte para todas las personas. Entonces, las empresas deberán mejorar sus costos, deberán mejorar sus procesos de compra, ya no deberán acumular inventarios que en algún momento va a ser innecesario, que se van a deteriorar, porque tendrán que hacer unos estudios más profundos para que puedan ellos saber cuál es la verdadera demanda de productos que van a tener o de servicios que van a tener. Basado en ese aspecto, el control del manejo de inventarios, el control del manejo de costos, de nómina, tiene que ser muy importante para que en base a los datos que genere esa información, puedan tomar decisiones acertadas que les permitan la sostenibilidad en el tiempo. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador? ¿Cómo preparamos a nuestros estudiantes para enfrentar todos estos retos? Es decir, incluso desde la práctica, de tal manera de entender cómo se mueve la economía, cómo se mueven las empresas, y cómo deben estar plenamente preparados quienes desean enfrentar este tipo de inversiones. Bien, una de las políticas que hemos manejado dentro de la coordinación es contratar a personas que aparte de la docencia, ejerzan la profesión, de tal manera que puedan trasladar a las aulas ejemplos vivos de lo que ellos viven en el desempeño de sus funciones y sus actividades, tanto en el campo administrativo como el campo contable. Entonces, basado en ese aspecto, nosotros debemos tener en cuenta que los casos, la resolución de casos, que es uno de los métodos con los cuales se trabaja, tienen que ser analizados con circunstancias actuales, con los problemas que se presentan actualmente. Las normas internacionales, inclusive contables, tuvieron que hacer algunos cambios luego de la pandemia. Imagínense ahora cómo será con este tema de la delincuencia. Realmente complejo. Ahora le pregunto algo. Las empresas preparan personal, capacitan personal las empresas grandes, probablemente sí, las medianas tal vez, pero los pequeños y medianos empresarios deberían también prepararse. Indudablemente, y esto de la informalidad es un problema porque generalmente se toman las decisiones de forma empírica, basados en la experiencia y en el buen olfato, como lo denominan las personas. Por eso, nosotros tenemos bastantes estudiantes que son hijos de emprendedores, que no han tenido la preparación tal y que ellos buscan a través de sus hijos la tecnificación, la profesionalización, para que las tomas de decisiones sean basados en documentos, en datos y no solamente en la posibilidad de lo que el negocio me puede dar. Usted puede hablarme de casos exitosos que han logrado, por ejemplo, con estudiantes que hoy por hoy ya están emprendiendo, o no sé, le comento esto porque yo también soy padre de familia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, mi hijo estudia allí, y por ejemplo, a mí en calidad de padre, me dio una gran satisfacción, por ejemplo, verlo a él en la carrera en la cual se desempeña, ¿no? Que es tecnologías de la información y comunicación. Construir, por ejemplo, un alimentador de perros y controlarlo desde el celular y hacer que le mida la temperatura y vea la cantidad del producto y le dosifique porque tenemos una mascota aquí en la casa. Entonces, uno como padre se siente orgulloso y digo, a ver, si mi hijo pudo construir eso, que recién no más lo veía en el colegio y ahora ya está por cursar el séptimo nivel y digo, ¿qué cosas tan grandes podrá ser? Entonces, digo algo, en el caso de ustedes, por lo general, siempre hay la oportunidad de que hagan sus prácticas, de que hagan sus ensayos, de que vayan a las empresas, de que tengan sus experiencias. Puede tal vez comentarme sobre hechos así. A ver, dentro de la de la malla curricular existen las prácticas preprofesionales y nosotros hemos buscado que los estudiantes vayan a las empresas para que puedan ejercer sus actividades profesionales. Y luego algunos, y luego, por ejemplo, nosotros tenemos una combinación, los estudiantes de investigación, en donde desarrollan sus trabajos de titulación, se ha unido a estudiantes de contabilidad y de administración con la materia de diseño y evaluación de proyectos, y se han presentado cada uno de ellos productos a ser negociados, a ser presentados. Estamos ahora tratando de buscar un mecanismo para poder ver si esos proyectos pueden ser financiados a través del banco del estado, y se puedan llegar a concretar todos esos proyectos y esos productos. Adicionalmente de eso, nosotros tenemos algunos estudiantes que han hecho sus emprendimientos en mayores o menores circunstancias. Fue muy interesante hacer una una actividad empresarial por la semana de la de la escuela de administración, en donde tuvimos bastantes estudiantes que tenían ya sus emprendimientos bien desarrollados y bien posicionados en la ciudad. Qué importante. Bueno, todo esto es fundamental, el enlace entre la academia con la ciudadanía, y los medios de comunicación jugamos un papel ahí clave. Ojalá en el futuro podamos establecer algún convenio, pienso yo, con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y poder tener dentro de estos espacios a los estudiantes comentándonos sobre sus experiencias. Yo creo que es una gran oportunidad para que la ciudadanía sepa lo que están haciendo en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo científico, en el desarrollo de las diferentes carreras, en el tema de la medicina, también sé que la universidad está incidiendo, ayer le escuchaba muy detenidamente lo que fue la rendición de cuentas, precisamente por parte de la de la prorectora, y eso realmente un poco motiva entendiendo cuánto ha crecido la universidad. ¿Cuál considera usted ha sido el aporte más valioso desde que Monseñor Emilio Lorenzo Estelle tomó la decisión de estructurar esta universidad en Santo Domingo? ¿Cuánto significa usted ha sido ese aporte valioso a la comunidad y a la ciudadanía, entendiendo que hoy por hoy hay dificultad para muchos de los jóvenes para ir a una universidad pública? Y hay estas alternativas que plantean, como la puse en Santo Domingo, como una gran posibilidad para poder formarse y educarse. Bien, el desarrollo de la universidad creo que todos pueden plasmarlo, ha habido un crecimiento indudablemente grande, y ahora con las actuales administraciones se han abierto muchas posibilidades y ofertas académicas en el campo de la salud. Como usted habrá escuchado, ayer la doctora planificaba y planteaba la posibilidad de generar una carrera que se refiera a deportes, a la generación de profesionales en la actividad deportiva, como un mecanismo, como decía la doctora, para salir del sistema de la delincuencia de los chicos, ¿a través de qué? Del deporte, fomentando el deporte. Yo como siempre he dicho, a mí me parece increíble que Santo Domingo, teniendo esa calidad de futbolistas que tiene, no tengo un equipo profesional. Esa es la visión que tiene la doctora, y ahí estamos acompañados, como les decía, por fisioterapia, nutrición, y las carreras tradicionales como administración, contabilidad. Incluso la comunicación deportiva, porque le digo algo, por ejemplo, acá yo fundé en Santo Domingo el Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador, núcleo de esta provincia. Este momento estamos un número importantísimo de socios allí, y bueno, uno de los principales requisitos para ser parte del círculo era tener un título de tercer nivel en comunicación. Pero se dio una posibilidad de allí de que quienes a lo mejor por su acumulación de años de experiencia, y de pronto teniendo títulos en otras carreras, o de pronto no habiendo obtenido un título de tercer nivel, pudieran por una única ocasión lograr al menos ser parte del círculo. Eso se lo hizo por una sola vez. Entonces, hay algunos compañeros que aún no han obtenido una carrera, y que bien podrían optar por complementar su digamos preparación académica. Yo, por ejemplo, digo algo, hay comunicadores sociales, ¿por qué no incidir en otras líneas, no? Qué sé yo, la parte metodológica, la parte que usted dijo de la de los fisioterapeutas, en fin, tantos campos en los que se puede trabajar en el tema deportivo, y en realidad, este tipo de escuelas no hay nomás, pues en cualquier parte, no está la expectativa de cuando la Federación Ecuatoriana de Fútbol puede dar alguna charla, alguna capacitación, alguna maestría, algún diplomado, pero en buena hora, si de pronto se piensa emprender, al menos en esa línea. Bien, todo eso lleva un proceso, y como lo hemos dicho, la universidad en el último tiempo ha subido de ocho carreras normales que tenía, a dieciséis carreras que tiene ahora, y como le digo, tiene la planificación de tal vez desde el mes de abril ya empezar con esa construcción del polideportivo que sería una función fundamental para esta carrera nueva que dice. Qué importante, ahora de hecho, la universidad como tal pues tiene su equipo a nivel nacional, ¿No? Me me imagino es de alguna forma el sponsor oficial, ¿Por qué no? Pues dar la oportunidad mirando tanto deportista en la tierra de los Sáchiles. Así es, como yo le decía, es es muy importante saber que eso, y como le digo, la la ideología de la de la administración es bastante radical, es a través del deporte podamos evitarnos que los chicos se desvíen y se dediquen a actividades que no corresponden. Entonces, vamos a tener muchas actividades. Usted sabe, usted conoce que aquí hay muchas escuelas de 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 futbolistas que empíricamente han hecho sus escuelas, entonces, es necesario que también en ese aspecto lleguen la formalización para esas cosas, y estamos creciendo en ese sentido. Perfecto. Aparte de eso, como le decía, quisiera, perdón, que le, nosotros manejamos un tema de becas muy importante dentro de la universidad para que justamente la educación pueda ser accesible para todas las personas y las personas de aquí del medio. Es más, es una fuerte inversión que hace la universidad para eso. Así es, estamos conscientes, en definitiva, porque una cosa es comentar, otra es en calidad de padre de familia, también saber qué hace la universidad. Le agradezco mucho, ingeniero, siempre será un gusto recibirlo aquí en la mega estación noventa y dos punto nueve. Teníamos previsto unos diez minutitos, oiga, pero nos extendimos casi al doble, porque el tema estaba muy interesante. Esta es su casa, venga con confianza, y aquí siempre estaremos hablando de cosas positivas en un país que busca crecer, salir adelante, y en realidad debemos todos estar juntos para apoyar. Una excelente mañana. Muchas gracias y recordarles a los estudiantes que tenemos todavía posibilidades de ingresar a la universidad, se van a dar exámenes de ingreso el veintisiete de marzo, el dos de abril, que son oportunidades para que la gente llegue. La universidad tiene posibilidades, tiene alternativas para que ustedes puedan estudiar. Bien. Muchas gracias y a la orden. Ahí les dejo un datito para quienes quieran conocer más de la universidad, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador en Santo Domingo, Vía Choni, kilómetro dos, en Santo Domingo, teléfono de contacto es el cero nueve ochenta ocho cincuenta y nueve cero setenta y nueve. Ahí se lo dejo en pantalla para quienes quieran conocer un poquito más sobre la universidad. Las noticias de último minuto. Imágenes que dicen más que mil palabras. Porque estamos en el lugar de los hechos. Y no tenemos compromiso con nadie. La actualidad informativa de Santo Domingo de los Sáchilas y la región está en Mega Estación noventa y espacio publicitario. Ya llegó a Ecuador, la marca número uno en el mundo, Castel. Castel es refrigeradoras, Castel es aires acondicionados, Castel es congeladores, Castel es lavadoras, Castel es todo lo que necesitas para tu hogar. Los mejores electrodomésticos y más productos garantizados son Castel. Haz tu mejor compra ahora. Castel cuenta con un amplio stock de repuestos y garantía total a nivel nacional. Castel complementa tu vida. Importado y distribuido por Importadora Castro. Importadora Castro más ahorro y economía. ¿Qué fue amigo? Sabes que quiero estudiar, pero en algo que pueda trabajar de manera inmediata. ¿Sabes que yo estudié en Pacto de Paz? Me dieron triple certificación y hoy trabajo como mediador. Centro de mediación Pacto de Paz. Ellos son la única institución que te ofrece tu certificación con el aval del Ministerio de Trabajo y la autorización del Consejo de la Judicatura. Haz como yo y sé un mediador con éxito. Inscríbete ahora mismo o llámanos al teléfono cero nueve ochenta y ocho treinta y nueve cincuenta y nueve cincuenta y ocho o visita nuestras oficinas Matriz en Santo Domingo entre la avenida Quito y Payatanga. Altos del Banco Solidario. Inicio de clases el veintitrés de marzo. Centro de mediación Pacto de Paz. Juntos creamos una cultura de paz. Hey, aprovecha esta oferta única. Todas las licenciaturas e ingenierías de la PUS SD están con un veinticinco por ciento de descuento automático y sin trámites. Escríbete ahora y traza un gran futuro con nuestras carreras de grado que asegurarán el éxito en tu vida profesional. Somos la universidad número uno en reputación académica del Ecuador y la primera universidad privada en todo el territorio nacional. Para más información visita nuestro campus en el kilómetro dos de la vía Achone o escríbenos al cero nueve ochenta ochenta y cinco noventa setenta y nueve. UCSD, la Universidad Católica de Santo Domingo, veintiocho años forjando los mejores profesionales de la provincia.